bueno pues vamos a admirador es cosa de que si vienes al monte pues hay que salir no para que conozcas porque pues ya conocimos ya llegamos aquí a la casita pero también ahora hay que conocer el mundo hay que conocer el mirador para allá para tlacihuisco para puente piedra todo de qué lado cuevillas exactamente así hasta allá para allá no nomás hasta aquí bueno ya casi llegamos al mirador vamos a ver esas tomas espectaculares de de este lado para tilsapotla para morelos si no filis miren andamos ándale estas piedras mira ahí se suben arriba y de aquí anda el ganado si está hermoso mira que hay esas este de espinas cabezas rodillas de viejo y qué bonito bonito chulo hermoso mira ándale a ver ahorita este el ocotio les haya hasta ya va aquella cordillera aquel el ocotio este como que tanto tiempo hacemos de aquí al ocotio las dos tres horas dos horas y me miren a que ustedes nunca van a venir por aquí este don es que hay mucha gente que que nunca va a venir yo hago la lucha y usted pues de por aquí no sale y viana y hay mucha gente que viene pero hay muchísima más a ver don y si que es la casita de la cintura la gaza de la cinta entonces la cintura la cintura y es la mina viene el seguido esa es la barranca y le es la barranca grande este es la que es la del caracol también a la alcaracol y la que llega paso martínez este cerro como se le conoce por aquí y la piedra aquel también es el locote o no a la cola de ti o no perfecto y este iliana ya está en lo más alto del mirador ay 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 chulada mira nomás este picachito cómo se le llama lo que ese arroz con conciente no genio el portillo el portillo mira nomás que chula y liana eso es donde se viene a llenar se llena el alma el espíritu la mente ahí para la barranca como se llama la barranca esa otra vez la barranca grande donde está plasihuisco de poncho relativamente está cerca pero no tanto tienes que bajar ahí y ahí está la casita de poncho y más esa cañada coracero dios de mi vida y ahí hasta las palomas exactamente y ahí los iscleros pero ya y le decían que es de los los estos cuirias y su hermano que los coraceros es ahí digo no 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 este iscleros exactamente bueno híjole qué hermoso aquí está allá en el cerro más alto se ve como estuviera humo pues esto esto es lo que esto es lo que hace bonito este paseo y allá no hay ranchos no en este puntito no ahora la azul las únicas casas son de poncho y de los y luego está también la de bueno que ocupa manjarres no sé de quién sea pero lo ocupa manjarres y luego está puente piedra donde está puente piedra es puente piedra estas peñas atrás puente piedra y donde tenía yo recuerdo a ver qué carro de que autobús creo de don alejandro el locoteol que relación había don alejandro campo o porque le habrá puesto locoteol porque es un cerro famoso aquí no no sé si él haya en su niñez haya estado por acá el locoteol entonces locoteol allá en el cerro aquella cordillera y el puente piedra ahí este a ver cuevillas donde aquí atrás de este cerro y cuevillas dice que es bonito la papa a qué la papa el cerro la bonita también el frío pues mira aquí estamos en lo alto pero ya está más y la autopista el son atrás atrás oye el me macho es un chico y pues qué bonito qué bonito mirar lo que estamos viviendo aquí lo que estamos viendo ya todo verde me imagino y ahí esa barranca tiene agua baja y se junta con la barranca el caracol que baja de ahí y llega allá y toda esta agua a Tepecu bueno que se quedara en Tepecu es Iguala ahí está la presa yo creo que ahí tienen que actuar ya los gobiernos locales ya por tiempo de concesión o sea no podemos hacer nosotros una tajara aquí porque no tenemos la concesión ya se acabó se supone que aquí está la presa, ya se viste abajo hay un vaso natural sí, sí, un vaso natural exactamente pues también hay más partes las vacas de mi papá andan para ahí las igües como dicen así trae el ayo ya los traje sí, sí, por acá ahorita voy a ir a cambiar Juana, Juana, Juana Juana, Juana bueno señores nosotros nos despedimos órale pues bueno ya fuimos al mirador ya vimos lo impresionante de la naturaleza lo que Dios nos regala esos paisajes no se ven en Huichucu solamente aquí los podemos ver y ya me van mencionando ahorita San Eugenio que La Tijera que San Antonio que este Cuevillas que Locotiol que Puente Piedra eso que has oído en algunas personas en Huichucu hoy más o menos ya te das idea dónde están esos lugares y pues miren aquí andamos ahora caminando y ahorita me van a llevar no sé a dónde creo al cilantro pero eso venimos eso venimos a veces dices no pero ya cuando mañana estés contando ahí en el pueblo tus aventuras tus anécdotas decir yo fui al cilantro y anduve porque vaya lo más cómodo es venir y estancarse aquí y mañana nos vamos pero no hay que salir a caminar al monte eso se viene a caminar a cansarse todos modos ya al rato habrá noche para poder descansar nos echamos un buen baño en la barranca a ver dónde se llama y este y a caminar entonces pues vamos a ver si hay cilantro que yo las veces que he sido al monte no he visto cilantro señores porque creo que hay cilantro Eugenio donde la gente casi no llega ¿de dónde está feo? de dónde está feo allá en las cañitas ¿sí? sí ah bueno seguro pero ya por acá cerquita seguro que no hay ¿verdad? Juliana gracias también a Dios que hoy no nos llovió este viaje ya se postergó sí sí pero hoy aunque marca agua estos días y que según si va a caer el cielo pero no sí ¿verdad? pero bueno ya bajando ya vamos de bajada claro y todos hemos de bajar perfecto mira qué bonitas lomitas este qué bonitas lomitas no pues oye doña Leonora ¿quién andaba? sí 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 ¿con Pifa también? también toda tu familia sí ¿la chulita? no no ella no ni linda ni linda ni Juan ni Tifania no era más esos son más fifí era más fifí es no subía la linda es la fifí esas quieren evitar la fatiga es que aquí es andar andar y cansarse espinarse que una varaña que el huizache linda dice que va a salir cuando haya teleférico ah bueno pues imagínese o cuando haya carretera aquí al este al monte claro que sí bueno vamos a aquí a ver si hallamos cilantro señores del monte y mientras aquí andamos dando la vuelta y así son huesos pero no no oigan qué bonito se oye es que vamos pisando porque estamos en la encinera mucho encino miren y este vamos al a ver si hay este cilantro del monte pero vamos pasando por la hojarasca por eso es que oye ese ruido en qué en qué este terreno se da en piedras donde no entra el sol donde no donde no donde no entra el sol ah ok puede ser aquí en estas piedras bueno creo que creo que no vamos allá si es que como que está muy a la mano y luego viene mucha gente en busca ah pues ahí está no no es chiquito este no es o es de culebra es de culebra es de culebra pues es de culebra y el de culebra no sirve no sirve solamente se parece en la hoja es de culebra ese sí es ándale leo leo se ve ahí está hay que ver déjame ver y aquí está a ver vamos a conocerlo aquí se da el cilantro en las piedras sí ah mira qué bueno ¿esas también sí o no? no aquel es de culebra este es de culebra luego se ve el color sí este es este es este es vi que los conoces Siliana ese sí es sí ese sí es bueno pues miren dónde se da dónde se da el cilantro por eso luego es caro creo el manojito de unas hojitas este es caro pues miren esto viene al monte a este también por cilantro mi mamá me encargó 10 pesos dicen 3 10 pesos de cilantro del monte ya se los llevo a veces a esto viene a uno también ¿no Iliana? al monte lástima que ya no hay mucho Iliana bien que lo sabe distinguir y don Eugenio este es más verde el de culebra es un poquito más brilloso exactamente bueno pues estamos viendo acá y no no hay ¿anís también aquí se ve ¿no se ve? no fíjate que yo tengo anís y mi cosa mucho me llevé de allá de ¿hay más? ¿Hili? sí oh my god a ver a ver a ver ah pues ahí está mire el cilantro y de de chiripada que no la he visto exactamente espérate me falta que me allá mira pues miren es lo que cuesta mira ahí está un potrero aquí llega ah mira órale miren pues aquí estamos llenos de cilantro bueno hay varios no hay mucho este este cilantro mira cilantro del monte señores y este pero miren vean dónde estamos en las rocas prácticamente ya más ¿verdad? wow ya aquí don Eugenio bueno pues aquí andamos y se vale cilantro del monte este